En una galaxia muy lejana, bueno, muy lejana no era, pero da igual, sigue con la voz. Jemma the Fucker se aburría junto a su amigo Ibra. Y así por casualidad, apareció una mujer que le pilló camas Jemma. Lo que no sabía es que ésta la trolearía. O por lo menos, lo intentaría. ¡Ajía! ¿Qué a explicar eso? Así que, bueno, pues esta tía me dice que le ponga la cam para que me vea toda. Y yo le digo que lo único que me va a ver es la cara. Y quiere que con mi experiencia, ya saber de dónde la he sacado, haga que se corra toda. Y que es una niña en mis manos. Que en verdad yo soy la niña en sus manos porque yo soy la menor, pero da igual. Y me ha pasado tres fotos donde está buenísima. Y Ibra, pues... ¡Tiene sexo! Bueno, Ibra, me ha dicho que le ayude. Por fi. ¿Qué hago? Dale, merengue. Dale con tu penecito en la boca. No, pero en serio, es que no sé qué hacer. Ya, es increíble. Es que, guau, es que es menor. Entonces no se puede, jo. Pásame fotos más privadas. Y le dicen, te voy a pasar una foto mía de nube. Le pasas de una gorda ahí entera. ¡Sí! Primero dile eso de, jo, aquí hay mucha ropa. Pero, hombre, si son en plan muy, 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 muy íntimas, es en plan de, para ya. A ver qué dice. Tú primero suéltale esa de, aquí hay mucha ropa. He puesto, jo, es que en tus fotos sales con mucha ropa. Ahí, ahí. Y no me voy a poner a tono. De momento no me está diciendo nada. Yo creo que ya se está haciendo de dos. ¡Oh, Dios mío! Cinco archivos en espera. ¡Yo quiero ver! ¡Yo quiero ver! ¡Yo quiero ir! ¡Cómo mola esto de ser menor de edad! ¡Sí! A ver, a ver, a ver. Espera, un momento. Dos, tres. ¡Ay, ya están completados! ¡Uy, al loro, al loro! Voy a ir a mi escritorio, donde vais a ver. ¡Sales con ropa, hija de por! ¡Fácil, fácil! No, es que sale con ropa. Vamos a ver. Bueno, sí, aquí podréis ver mi escritorio, donde pongo cosas que... No hay porno. No, aún no. Se lo estoy pasando aún. ¡Bueno! ¡Pasa, pasa! Espera, espera. Dime si alguna de esas te la he pasado, porque no me acuerdo. Ya pasa Lidia 6, Lidia 5 y Lidia 4. Vale, pues falta el... A veces, touch... No, es que sale con ropa. Entonces no es guay. Da igual, tú pasa. Joder, si hay que evaluar la cara más que otra cosa. Ya le... Es fea de cara, yo digo. No sé. A mí me lo parece. Es que no creo que sea modelo, porque me lo dice. Y sí, que viene a Barcelona a verme. Pero... Sí, me dice. Voy a Barcelona, espero que nos veamos. No sé qué. Y yo... Sí, sí, con bolsas de... ¡Hostia, que se la he pasado a ella en cambio de ti! Cancelar. Aceptar. Cuando quieras. Cuando te la pasas. La acabas de liar. ¿Me escuchas así? No se va a dar cuenta. ¿Qué? ¿Me escuchas así? Sí, te escucho así. Es que me mola la vocecita esta de retrasada mental. Bien. De... En ocasiones troleo niñas que quieren que le coma el coño. Mira, le voy a poner esa me gusta. ¿Cuál de todas? La de a veces. Pa' que cueles, ¿sabes? Ah, vale. Comprobemos. Comprueba. That face. ¡That face! ¡Qué pechote! Sí, ya lo sé. Y ella me dice, jiji, jiji. Pues yo le digo, jo, jo, jo. Eh, eh... Joé, la niña. Me dice, porfi, chiqui. Puntos suspensivos. Me quedan diez minutos para irme. Ayúdame, porfi. Es que yo no sé hacer estas cosas. Ayúdame. Eh, eh, dice. Creo que no se entendió el concepto de... ¡Hay mucha ropa! De aquí o nos mojamos todas o ninguno. X. Roleando con estilo. Aquí nos mojamos todas. No. Se mojó. Me moja nadie. Y pone una cara... Oye, espera, que me ha pasado haciendo archivos. ¿Qué ha pasado haciendo archivos? Que lo pensito tengo. Espera, espera. Es que yo tengo que borrar la otra foto. Porque no tengo mucho espacio. ¿Qué le voy a hacer? Si la tía el coño quería comer. ¿Y qué le voy a hacer? Si palo te ponía yo a la jamelga. Ya te juro que te adoro, pero... Búscate una zorra que te quiera. Que te ponga la cantuca cuando se entera. A ver, a ver... ¡Uuuh, no! ¿Qué? That photo. ¡Ay, cómo lo vea! ¡Ay, cómo lo vea! ¡Cómo lo reiremos! Pero si no tiene ni mi Facebook. ¡Ay, va, Karena! ¿A qué, sí? Tía, en serio, ¿no te gusta? Sí, bueno, ahora que he visto la foto del bikini, sí me gusta. O sea, pero... ¿Tú tienes la certeza de que esa chavala es esa? Sí. Vale, pues le digo, ponla tú. Que ponga la cámara. ¡Jo, pero así no puedo verlo yo, coño! Es que me dice que ponga la cámara. Que le haga un striptease y esas cosas. ¡Oye, no me llames gorda! Pues, pues, pues pollazo en tu cara. Entonces no sé si realmente tú eres eso. ¿Sí, en serio? ¿El martes estás en Barcelona? Ah, pues bien. Pues yo el martes estoy en el cole. Hasta las 13 días. Pues, pues bien. Es bien. Es que, sinceramente, tú me puedes timar a mí, al igual que yo puedo timarte a ti, y no me fío. Pero tía, ¿tú siempre estás cachonda? Pues, yo qué sé, líate con cualquiera, ¿no? Estás buena, pues ya está. Ah, y yo soy así una persona mágica que apareció así de casualidad, ¿no? Pero si todo el mundo, o sea, toda lesbiana está segura de lo que es y eso, o sea, no soy la única. Pues mira porno. Y, pero... ¿Hola? Dime. A ver, que la tía se ha ido, ¿vale? Sí, sí, sí. Y, ¿qué más? Te voy a pasar la conversación hasta donde estabas. Solo me vas a pasar dos frases de... Quiero... Solo me vas a ver la cara y luego la de las dos frases de... Vale. Eh, te paso esto. Miedo me da. A ver, espera. Y lo demás lo va a ver en el vídeo. Te dejo con la gana. No me digas eso. Sí te digo eso. Vale, pues ya está. A ver. Tú le... A ver, ponla, ponla tú. Llamada. Gorda, ¿sabes que no tengo con cariño? En serio, tía. De... Da el primer paso, por favor, no te arrepentirás. Te dejaré mi móvil y el martes estoy en Barcelona. ¡Sí! Después de una violación y el robo de hecho de imagen me cuesta confiar. No lo sabes tú bien, Timar, tía. Joder, por favor, ayúdame, no me dejas así que me tengo que ir. No es lo que... No sé lo que es esto con una chica desde que me violaron. No, o sea que no he tenido sexo desde que la violaron. Ah, vale. No me lio con cualquiera, es un trauma. Tía, joder, no te... Te veo tan segura de lo que eres así, no sé. ¿Qué me pone? ¿Qué me pone? Tía, tía, en serio, Gemma... De 17 también soy menor, Gemma, en serio. Me vas a dejar así de... De chorrando, tío. ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿No puedo tener una chica normal en mi Skype? A ver, a ver, a ver. Respiremos. A ver. Parte 1. ¿Cómo cojones llegaste a ti a tu Skype? Yo qué sé. ¿Tú la has visto ya por camp? No, por eso le he dicho que no confío en ella. Entonces, ¿por qué estás tan segura de que esa chica es esa? Por eso no me fío mucho. Es que en teoría es tan fácil como coger... Ya. Por eso te digo. Porque es que encima, como son fotos todas, son artísticas... Ya, eso es lo que me... Que no hay ninguna foto en plan, cojo el móvil y hago... ¡Ah! A Tony. Ya, pues nada. Las veo todas demasiado cogidas de algún lado. Sí. Por eso, espérate en plan de... No, no, no me fío. Hazte una foto en plan de, por ejemplo, en plan de... Mordiéndote el pelo. Algo que no sea lógico de que te hagas una foto así. ¿Qué? Deu. A mi madre. Me entiendo de que te hay que decir. Algún tipo de foto que sea en plan... Te la has tenido que hacer así a posta porque es imposible que alguien tenga una foto así. Ya. Pero que no... Pues le voy a decir. Espera, le voy a decir. La puerta se ha abierto, sola. Tengo miedo. Es mi perra. Joder, qué miedo. Pero, joder, vaya... Ya está. Le he dicho que me pase una foto mordiéndose el pelo. Es que es en plan de... Es muy, 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 muy raro que tenga alguien una foto así. Y no puede decir que no puede porque el pelo le llega a la boca. En mi caso no. En mi caso no. Mira, a mí también. Como está hecho. O intentando comerse el coño. Pero, joder. Así. Pero la tía de la foto... A lo perra. La foto de la tía está muy buena. Definitivamente yo le pongo... Ya me he quedado con el 7. Pero bueno. Bueno, era un 10. Así como los que me pone mi profesora de catalán, ¿sabes? Pero, la chavala, madre mía. Sea quien sea. Porque yo como ya... Yo desconfío demasiado de esas cosas. Hombre, también te digo una cosa. Imagínate que va allí y cuando la ves en persona te pone tu perra. Pues coño. Y yo no. O sea, yo la voy a ver en persona pero con mis amigos detrás para protegerme. Hombre, normal, normal. Es en plan... Vente con mis amigos, tal, no sé qué. Y luego de gusto dices... Me abre la puerta. Y luego es en plan de... ¿Me acompañas un momento al baño, tal? Y ahí... Sexo duro. A ver, a ver. Espera, espera. Que me ha contestado. Libra, no me abandones. No me abandones, Libra. Libra. Y aquí está. Estaba llamando a mi madre. Hola, mamá. Pues ha dicho... Espera, ha dicho... Para eso tienes que conseguir algo. Pero bueno. Y me dice... Y no lo has conseguido. Y yo le digo... Vamos, que no eres tú. Ahí me lo has demostrado. Que... Que la tía... Que ya la he pillado. Que... Que ya está. Que no es ella. Que no debe ser ella. Hombre, si me dice que no... Ay, mi perra ahora quiere salir. Eres bipolar. Díselo. Dile en plan de... Casi cuela. Casi cuela de que... Casi cuela... Lo que intentabas. Égite. Oh yeah. Es que... También hay que ser un poco tonta. Me dice... En fin, tía. Sí, tía. Te pillado. Te pillado, tía. Eres más falsa... Que una moneda de 13 euros. Y de madera. Espera, en fin, tía. En principio. El nudo. Y desenlace. Me encanta. Me encanta trolear. Mujaja. Ya. Al menos tienes fotos de una tía que está buena. Sí. Bueno, está en la papelera de reciclaje. Pero aún no lo he eliminado del todo. Así que... Es algo. Es un... ¿Por qué no? Sin el papel de bate. Madre mía. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué no? No me dice nada. Tiene miedo. Es un poco claro. Lo siento. Lo siento. Me perdiste. Y ahora llorando. Lo siento. Me has perdido. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Es porque soy... negra? Se ha desconectado. ¡Chem, I'm the winner! We are the champions, my friend. Lidia va a rebajar, joder. Pero joderla aquí a la fotito. Madre mía, lo más hermoso. Bueno, vamos a trolearla. Dí adiós. ¡Adiós! Soy retrasado.